y muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo hoy tenemos gente lo que tendría siendo pues información al respecto lo que tendría siendo pues un nuevo bug vale gente para que ustedes puedan sacarse nada más y nada menos que esa incubadora de camaleones que arena está regalando en este momento con lo que tendría siendo pues ese error que había vale gente que ustedes sabían que no se podían reclamar las cajas en la parte de por acá ya arena arreglo lo que está haciendo pues el bug entonces ya podemos aplicar lo que está haciendo pues este otro que les voy a enseñar para que se puedan sacar todo esto completamente rápido y muy muy sencillo a la gente pero bueno antes que nada les agradecería si por favor se pueden suscribir y activar la campanita para que utiliza dice cada que sube un nuevo vídeo y ustedes estén informados al respecto de todas estas novedades de free fire espera como que el 79.3 por ciento de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas si estás viendo este vídeo y no estás suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos ¡HUEVOS EL QUE DIGA QUE NO! Bueno gente en efecto a continuación si les voy a estar comentando básicamente este bug para que ustedes puedan sacarse nada más y nada menos que los tokens de 5 ahora de una manera muy rápida y sencilla vale pero antes les agradecería si me pueden seguir en mi canal secundario aquí lo pueden ver canal en donde voy a subir vídeos más humorísticos y divertidos donde prácticamente voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en Twitch así es gente hago directos todos los días en Twitch para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar en este canal secundario que se los voy a dejar en la descripción vale gente ahora sí vamos a ir con lo que viene haciendo pues esta información vale para lo que viene haciendo pues esos toques como pueden darse cuenta en la parte de por acá aquí tenemos lo que viene haciendo pues aquí en regreso angelical tenemos lo que viene haciendo pues el link ahora camaleón completamente gratis vale gente como pueden darse cuenta estos retos están muy muy sencillos básicamente consisten en hacer bullas solamente que hacer bullas como pueden darse cuenta para poder conseguir esas cajas y reclamar lo que viene haciendo pues los tokens aquí pueden darse cuenta que están bastante sencillos y fáciles de obtener vale para esto hay un bug muy sencillo que les voy a estar enseñando a continuación lo único que tenemos que hacer es venir aquí a lo que viene siendo pues la sección de crear tu mapa y buscar el mapa que diga lo siguiente vale gente lo siguiente que sería un código aquí lo pueden ver que sería hashtag free fire 0 e 15 a f f 57 27 se 23 33 0 22 10 13 0 a 8 6 4 3 11 21 92 4 vale ese sería el código se los voy a dejar en la descripción y lo que viene haciendo pues los comentarios para que ustedes vengan a copiar y como pueden darse cuenta cuando le vamos a buscar dice incubadora mapa o ya rápido a la gente le vamos a dar a iniciar y aquí básicamente es un mapa que tiene una especie de bug vale gente para que ustedes simplemente lo único que tienen que hacer es entrar a ese mapa vale gente lo único que van a tener que hacer es entrar a ese mapa y aquí van a poder estar completando lo que serían las cajas de los tokens de la incubadora de una manera muy rápida y sencilla solo tienen que esperar a que inicie lo que viene haciendo pues el mapa aquí es un ratico y ya tendríamos lo que viene siendo pues el bug ya solucionado le damos al lobby vale gente volvemos al lobby y en teoría ya deberíamos estar completando poco a poco lo que viene haciendo pues esta cuestión vale gente de lo que serían los las misiones de la parte de por acá vale gente entonces como pueden darse cuenta ya podemos estar reclamando lo que serían las cajas y en estas cajas nos van a salir lo que entran haciendo pues los tokens rosados vale gente una manera muy fácil y sencilla de conseguirlos no tienen que invertir nada no tienen que gastar nada solamente copian el código del mapa se meten al mapa y ya el mapa hace absolutamente todo es un bug que es muy efectivo está sirviendo en este mismo instante para que lo vayan a probar y aprovechen lo que está haciendo pues este bug y todas esas cosas para lo que viene haciendo pues este evento que la verdad pues está bastante bueno la encuadora como tal me parece que es muy muy bacana me parece que la encuadora está bastante buena y sobre todo porque es completamente gratis y está bastante sencilla de obtener como pueden darse cuenta entonces aprovechen este bug y suscribanse obviamente y sigan mi canal secundario para traerles este tipo de información vale gente si ustedes tienen otros trucos otros bugs otros mapas que pueden dejar en la script en los comentarios perdón vamos a estar aceptando todo esto vayan a dejarlos para que si no nos ayudemos entre todos en este tipo de eventos vale hasta aquí el vídeo bastante cortico como pueden darse cuenta es bastante fácil de reclamar todo esto con este mapa y ya nos vemos el próximo vídeo chau chau mención y aparición honorifica para la chama arix cfx yair alcalá mods y peruano ff1m muchas gracias por hacerse miembros y bueno gente ese fue el vídeo espero que les haya gustado ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta suscribirse y activar la campanita recuerden que tengo un canal secundario que se los dejo en la descripción así como mi canal de twitch donde hago directos todos los días para que vengan a apoyar igualmente les dejo el link de twitch y de los directos en lo que está haciendo en la descripción y pues nada también pueden seguirme en instagram en facebook y en tiktok que también se los dejo en la descripción para que vayan a seguir y pues nada espero les haya gustado este vídeo y si les gustó pues nos vemos en un próximo vídeo suscríbanse denle like y nos vemos chau chau